Con el auspicio de Triumph Motorcycles y Ford Chile, presentamos edición limitada, autos, motos y pasión. Poco a poco y con mucho cuidado vamos saliendo del confinamiento y con todos los resguardos, los mismos que por ejemplo, toma la tienda y casa matriz de Triumph Motorcycles, donde hoy día pasamos prácticamente a saludar y contarles a ustedes que está abierta de lunes a viernes, tomando todos los protocolos de seguridad entre las 10 de la mañana y las 20 horas. Y el servicio técnico abierto desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Recuerden, Las Condes es una comuna todavía con una transición en que nos dice que los sábados y domingos a cuarentena, todo cerrado. Así que de lunes a viernes pueden venir hasta tienda, un aforo máximo de 5 personas, aquí se están tomando todas las medidas. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a tomar? Palco, para ver la viga maestra nostálgica con dos alemanes, gentileza de Porsche. Así que mucho que ver, afirmarse, aquí comienza edición limitada, autos, motos y pasión. Dentro del baúl de los recuerdos de la alemana Porsche, podemos extraer piezas geniales y que marcaran la historia y el tiempo que les tocó vivir como modelo de producción. Y una de ellas es la del Porsche 912 y que en edición limitada, autos, motos y pasión, pudimos materializar y registrar junto a este ejemplar del año 1968 y propiedad del coleccionista Javier Torres. La saga se fabricó entre los años 1965 y 1969 y representaba una suerte de entrada en precio y prestaciones comparado con lo que ofrecía el 911, convirtiéndose en una alternativa más cercana a una mayoría de bolsillos, siempre eso sí, guardando la exclusividad deportiva de lujo que siempre ha representado la marca de Stuttgart. Con todo, el Porsche 912 a menudo es indicado como el chico olvidado de la casa alemana, porque es mayormente recordado por los fanáticos y aficionados de los coches clásicos. Pero lo cierto es que por su momento y eslabón que representa, estamos en presencia de los mandos de uno de los modelos más importantes y a la vez perdidos entre los pliegues de la historia de la marca. Tal como sucedió con el 911, que vino al mundo realmente con el nombre de 901, para posteriormente tomar el célebre 911, debido a que todos los números de tres cifras con un cero en el medio estaban registrados por Peugeot, el 912, durante su fase de desarrollo, fue conocido como 902, más allá de que el periodo en el que estuvo disponible nunca utilizara esa denominación. En rigor, el 912 correspondía a una versión del 911, creada como una modalidad de acceso a la gama Porsche para asegurar las suficientes ventas que de por sí solo el más costoso 911 no pudiera conseguir. En efecto, el 912 tuvo mayor éxito comercial que el 911, vendiendo muchas más unidades desde sus inicios. Era impulsado, al igual que este ejemplar de 1968, por un motor de cuatro cilindros Boxers de 1.6 litros, que se acercaba a los 90 caballos de fuerza. Además de ser económico de producir, era capaz de proporcionar un consumo homologado de 12 kilómetros por litro, un registro bastante bueno para ese entonces, en la década de los 60. Llega el momento de poner la mirada en el mundo, porque se está moviendo intensamente durante esta pandemia, sobre todo de la industria automotriz y de las motocicletas, así que vamos a girar con el planeta. Esto es internacional. Edición limitada fue el único medio chileno en estar junto a Javal en su estreno en el Salón de Frankfurt en septiembre de 2019. Buena parte de ese hito histórico y sus macizas novedades han seguido replicándose este año. Hace unos meses, la compañía china celebró 3 millones de unidades vendidas en el mundo de su modelo H6, y ahora en agosto se ha sabido que se encuentra dentro del top 50 del estudio que evalúa el impacto mundial de las marcas del origen, junto a Huawei, Lenovo, Xiaomi y Alibaba. Este año Javal, la marca especialista en SUV de Great Gold Motor Company, se encuentra dentro del top 50 de este estudio, ocupando el puesto 37 del ranking debido a su influencia global en términos de fabricación, investigación y desarrollo. De hecho, subió 9 puestos en comparación a 2019. Además, Javal obtuvo el puntaje de poder de marca más alto entre las firmas de automóviles chinas consideradas, y registró el mayor aumento al obtener un 35%. Desde 2017, WPP y Cantar, en asociación con Google, elaboran el reporte y seleccionan las marcas chinas más exitosas en los mercados extranjeros. Este año se llevó a cabo de acuerdo al puntaje otorgado por 420.000 clientes en 7 mercados clave. Esta medición refleja la actitud de los clientes, intereses y demandas de las marcas chinas en el extranjero, y a su vez manifiesta la innovación e influencia global de las marcas mencionadas. Great Gold Motors, que es la compañía detrás de Javal, cuenta con más de 500 distribuidores a nivel mundial, 600.000 vehículos vendidos en el extranjero, centros de investigación y desarrollo en 7 países de Europa, Asia y América del Norte, 11 fábricas de producción integral de vehículos y 5 de ensamblaje. Javal se ha trazado romper los esquemas tradicionales del mercado, entregando todo en sus innovadores y competitivos modelos, guiándose por pilares como calidad superior, completo equipamiento de serie, gran desempeño, confiabilidad, confort y elegancia. Javal está presente en Chile por el grupo DERCO con sus modelos New H2, H6, H7 y All New Javal H6, los que hacen la promesa de una gran experiencia de conducción y disfrute a bordo de un SUV. Todos están disponibles en la red DERCO Center a lo largo del país. La historia de cómo este Porsche 912 de 1968 llegó a las manos de Javier Torres, tiene que ver con el flechazo que de niño le provocó un Porsche 930 Turbo, del cual su raya se enamoró. Hasta que ahora, ya convertido en un adulto, coleccionista y nombre importante en la cultura y actividades de los coches clásicos, Javier Torres lo subestó en una venta de eBay, aprovechando las franquicias legales que dejaron que el auto viajara desde Estados Unidos hasta Chile. Tiene el motor 1.6 litros con 90 caballos de fuerza que asegura más que vivas prestaciones, puesto que se trata de un modelo de liviano peso, apenas 965 kilos. Caja quinta y frenos de disco en las cuatro ruedas. Cuando la apuramos, nos regaló ese sonido de venido en música, de motores con que Porsche ha encantado a generaciones. Ni hablar de aire acondicionado. Así que cuando hay calor, vidrios abajo. El motor en esa línea está refrigerado por aire, así que Javier dice que los tacos y atochamientos no son buenos amigos de este 912. Y si bien tampoco se calienta tanto, prefiere evitar estas muchedumbres para su chico Porsche. El auto, lo que nos interesa de un Porsche, nos regala una salida abriosa. La suspensión, en tanto, absorbe bien los desniveles y anula ruidos molestos al pasar por imperfecciones del camino. Y los anula muy bien. Se nota que es un auto de los 60, ya que su suspensión pensó en vías no precisamente a terciopeladas. Revisando en portales de ventas especializados de este tipo de autos, nos encontramos con que sus valores pueden ir desde los 11.000 dólares, claro que en un ejemplar con mucho trabajo por hacer y restaurar, hasta los 70.000 dólares de piezas que están realmente relucientes y como nuevas. El 912 se mantuvo en el mercado como una gloriosa entrada a la gama Porsche hasta 1969. En ese lapso de más de cuatro años se fabricaron más de 32.000 unidades, una de las cuales pasó a la posteridad como el Porsche número 100.000 de la fabricación histórica de la marca, y que correspondió a un 912 targa destinado a la policía alemana. Un año importante está viviendo Porsche esta compañía alemana, que nosotros fuimos al salón de Frankfurt y presentó su nuevo Taycan eléctrico cada vez más cerca de Chile. Bueno, vamos a seguir disfrutando de estos Porsche del recuerdo y de la historia. Mientras tanto vamos a ir al test, porque probamos la versión Limited del Jeep Compass. Vigente, urbano, completísimo, un verdadero agrado, un placer que alguna vez deberíamos darnos. Es el Jeep Compass. Hoy día vamos a probar la versión Limited 4x4 con el motor 2.4 litros gasolinero, que en este caso está asociado a una transmisión automática de nueve marchas y mucho que descubrir. Conservando plena vigencia y haciendo gala de su elegancia urbana, este SUV norteamericano se las ha ingeniado para permanecer, y lo ha hecho de la mano de su expresivo diseño, que da lugar a atractivas proporciones, tecnología, desempeño y sofisticación. Sus trazos urbanos y deportivos le confieren buen grado de polivalencia independiente del terreno, sobre todo en esta versión Limited, donde contamos con tracción total. A estos desafíos más allá del asfalto y por los cuales pasamos en esta experiencia de manejo, se suman atributos como un despeje del suelo de casi 20 centímetros y ángulos de aproximación de 15,8 en ataque y 30,8 grados en la salida. En el caso de esta versión, apoyados en unas llantas con neumáticos de 19 pulgadas de diámetro. Instalados en su cómoda y alta posición de manejo, el auto me transmite de inmediato el buen espacio interior, su confort y sofisticación sin duda para ir a la conquista de sus cinco ocupantes. La funcionalidad de su cabina se expresa en los múltiples lugares y espacios para dejar cosas, además de la existencia de un compartimiento para almacenaje bajo el cojín del asiento del copiloto. El acceso a las plazas traseras es sencillo y destaca su amplio espacio interior, tanto en piernas como para la cabeza. El maletero a su vez ofrece una capacidad de 390 litros, yo diría que nada del otro mundo para un auto de 4,39 metros, pero que sabe crecer considerablemente hasta los 1.181 litros si abatimos la segunda fila de asientos. Hecho con un 70% de aceros de alta resistencia, la seguridad ocupa un ítem importante de su propuesta, sobre todo por estar enfocado hacia la familia. De hecho, son más de 70 las funciones de seguridad activa y pasiva que le permitieron ser reconocido como el mejor SUV por el Instituto para la Seguridad de Carreteras de Estados Unidos. A variadas asistencias para la conducción y resguardo, esta versión Limited del Jeep Compass añade control crucero adaptativo con detención de marcha, advertencia de salida del carril, sistemas de asistencia para estacionamiento en paralelo y en perpendicular, asistencia en la frenada, a lo que agrega sistemas de aviso ante colisiones frontales en toda velocidad, autodetección de punto ciego y de control de cruce en la parte trasera. Las cuotas de poder del motor gasolinero de 2.4 litros sacan la tarea de modo impecable, gracias a sus 180 caballos y un torque de 231 Nm. En esta versión Limited, este bloque trabaja unido a una transmisión automática de 9 velocidades. La capacidad de remolque alcanza los 907 kg. El infoentretenimiento, en tanto, se basa en el sistema Uconnect de la marca, unido a una pantalla táctil de 8.4 pulgadas, con conectividad para Android Auto y Apple CarPlay, el que además brinda la posibilidad de ejecutar funciones a través de comandos por voz y utilizar aplicaciones como Waze, Spotify y Google Maps. Ya sobre un piso derechamente off-road, damos cuenta de la buena entrega de su sistema Select Terrain. Muy amistoso por lo demás, basta con girar el selector en la consola central y el conjunto mecánico se adapta a los modos Snow, de nieve y terrenos repaladizos. Otro modo Sun, recomendado para arena, y un modo Mood, que se adapta a zonas con mucho barro o lodo. Pero también tenemos el modo Auto, para que automáticamente el compás se adapte por sí solo al terreno. La Street Triple RS es una de las novedades importantes del intenso año 2020 que está viviendo Triumph Motorcycles y que ya empezaremos a conocer en los siguientes capítulos en profundidad todo lo que está por llegar, lo que se está destapando y de verdad imperdible. Tanto como nuestros consejos y esta pausa para hacer un altito y volver enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La historia de vida del Porsche 944 se escribe entre los años 1982 y 1991, periodo en el cual la casa de Stuttgart contabilizó una producción total de 163.192 unidades. Y el albur de las cosas y de la vida, queridos amigos, reservó uno de aquellos miles para que viviera hasta hoy y fuera registrado de modo sempiterno por la cámara y edición de nuestro programa. Y tratándose de Chile, esto adquiere un plus aún más remarcado, ya que según estimaciones de expertos, no son más de 8 o 10 los ejemplares de este modelo que hoy podemos contar en nuestro territorio. Porsche presentó su 944 en 1981 con un motor 2.5 litros, desarrollado íntegramente por los ingenieros de Stuttgart y que en sus inicios proporcionaba 163 caballos de potencia, consiguiendo mayores cotas de rapidez y contundencia que las del 924, ante el cual se presentaba como mejor equipado y más refinado, aunque cediendo unos milímetros en sus terminaciones aerodinámicas. Con todo, aceleraba desde cero hasta 100 kilómetros por hora en tan solo 8,4 segundos y su velocidad máxima, por cierto, se encaramaba por encima de los 240 kilómetros por hora. En la época fue muy celebrada su destreza al enfrentar el manejo en una zona de curvas, la calidad de los frenos y a la vez la comodidad que brindaba el momento de su conducción. Nuestro 944 alcanzó además una distribución de pesos cercana a lo óptimo, con 50,7% de la masa en la parte delantera y 49,3% atrás. Esto, explicaban los expertos desde aquella época, resultaba gracias al sistema llamado Transaxle, con el motor delantero y la caja de cambios en el eje trasero. Esto, junto a un eje especialmente diseñado, le otorgaban un equilibrio dinámico óptimo y un agarre fenomenal. La suspensión delantera, a su vez, consistía en un sistema independiente tipo McPherson, con muelles, amortiguadores, trapecio inferior y barra estabilizadora. La suspensión trasera, en tanto, recurría a un esquema de paralelógramos deformables, barras de torsión transversales, estabilizadora y amortiguadores. Bien adentrado el año 1985, los 944 experimentaron sus primeros cambios significativos, renovándose la mecánica y todo su interior. Y ahí se ubica justamente nuestro invitado, este Porsche 944 de 1986 y que nosotros queremos seguir conociendo en su particular viaje, desde la muerte hasta una vida plena. Costó, pero salió. La marca francesa Peugeot por fin pudo destapar aquí en Chile el 2008. Estos son los lanzamientos nacionales y aquí están todas las informaciones. La bruma de la pandemia tornó difusa la presencia del totalmente nuevo Peugeot 2008 en Chile. Luego de su etapa de preventa online en marzo pasado, ahora el SUV francés se muestra y anuncia con todo su tecnológico esplendor como gran novedad del calendario 2020. La segunda generación del SUV compacto de Peugeot llega con una evolución completa de su diseño, que hoy luce más cercano al resto de la gama SUV de la marca, que también incluye los modelos 3008 y 5008. Con sus nuevos motores y vanguardistas soluciones de herramientas tecnológicas, terminan por conformar los pilares de un producto sumamente llamativo y de inmediata belleza exterior. Esta segunda generación, además, experimentó un notorio crecimiento en sus dimensiones y espacios. De sus 4,3 metros de longitud, hay que apuntar que es 14,1 centímetros más largo que su antecesor y también es 3,1 centímetros más ancho con 1,77 metros, pero sin embargo, es 4 centímetros más bajo en altura. La mayor extensión de la distancia entre ejes es significativa con 2,61 metros y 6,8 centímetros de estirón. El volumen del maletero en tanto pasó de 338 litros a 434, casi 100 litros más. La nueva parrilla frontal de la marca, amplia y bien definida, marca la identidad del nuevo 2008, que se refuerza con sus nuevos focos delanteros, con sus luces LED imitando los colmillos del león y que muestran el carácter aventurero. Entre las novedades de este modelo se estrena la nueva versión del puesto de conducción iCockpit, que, según Peugeot, entregará un manejo placentero y ergonométrico, un volante compacto, pantalla táctil HD de 10 pulgadas y en este nuevo diseño con un panel digital 3D que proyecta la información como si se tratara de un holograma. Evolucionadas ayudas a la conducción, refuerzan además el sólido ítem de seguridad. Hay sistemas de detección de punto ciego, frenado autónomo de emergencia, alarma por si nos salimos de nuestro carril, lector de señales de tránsito, control crucero adaptativo y ayudas al estacionamiento, entre otros. En motorizaciones, las posibilidades son dos. Un motor PureTech turbo cargado de 1.2 litros de tres cilindros y que ofrece 130 caballos de potencia con 230 Nm de torque. Trabaja asociado a una caja manual de seis velocidades o a una caja automática de ocho velocidades. La segunda otra posibilidad de motor es un diésel 1.5 litros Blue HDI con una variante de 100 caballos y 250 Nm de torque y otra, la más poderosa, con 130 caballos de poder y 300 Nm de torque que se complementa con una transmisión automática de ocho velocidades. Durante la presentación en streaming, los ejecutivos de la marca francesa confirmaron que para el próximo año esperan la llegada de la variante 100% eléctrica del nuevo 2008. Sus principales competidores son el Mazda CX-30, Kia Celtos y Volkswagen T-Cross. Sus precios arrancan en 13 millones 990 mil pesos. Rodrigo Pastén fundador de la revista Offroad experto piloto de rally motos y amante de los autos clásicos es el afortunado dueño del Porsche 944 de 1986 y cuando decimos afortunado la verdad no es un cliché ni una palabra o un concepto tomados al azar. Rodrigo Pastén nos desmadeja la historia increíble de cómo este ejemplar llegó a sus manos. Estaba abandonado por más de 20 años y a sólo 5 cuadras de su casa hasta que supo de él lo vio se le vino la locura y se colocó manos a las obras. Estaba muerto despedajado oxidado los perros de su vecino lo tenían de juguete pero en poco tiempo no más de dos meses consiguieron darle partida luego vida color y finalmente resurrección Pastén agradece el oficio y la sapiencia del mecánico David Gordillo también a Osvaldo Gil que se encargó de la pintura y a Raúl Faúndez que se abocó a la restauración y trabajo en el tablero del auto. Un modelo abandonado 22 años volvió a respirar a girar a correr en sólo dos meses de tratamiento intensivo. Rodrigo Pastén nos abre su corazón y cuenta que al principio no le calzaba el amor y la fascinación que le provocaba este Porsche abandonado hasta que un día todo todo le cerró. De niño uno de sus juguetes más queridos había sido una réplica de este auto en una escala de 1 a 24 y que se había comprado aprovechando la promoción de una empresa de combustibles. Conversamos y disfrutamos de su tan peculiar historia manejando y sintiendo los ademanes de este Porsche que algunos incluso se atreven a llamar el patito feo de la marca a lo que Rodrigo dice ni siquiera prestar oídos ni mucho menos atención. Ya el hecho de tenerlo haberlo regresado a la vida y disfrutar de su velocidad y estres en las curvas por ejemplo son factores y momentos que lo hacen muy feliz y es verdad el auto sigue doblando y frenando de maravillas regalando una inequívoca sensación de auto de karting a la hora del consumo sigue las buenas noticias y Rodrigo calcula que su promedio ronda escuche bien los 11 kilómetros por litro genial para este alemán el Porsche 944 de 1986 y que Rodrigo Pastén su orgulloso dueño califica como un regalo de la vida un abrazo grande y felicitaciones a Javier Torres y Rodrigo Pastén los dueños de estos Porsche el 944 y el 912 que nos acompañaron hoy día en nuestra viga nostálgica muy cargado a lo alemán a lo deportivo que siempre ha involucrado la marca de Stuttgart nosotros en la cita ustedes saben los domingos a las 14 horas en el CDO Canal del Deporte Olímpico durante los estrenos estamos repitiendo de lunes a sábado 12, 13, 14 veces por nuestras redes sociales estamos informando de los horarios en que cambian todas las semanas lo que no cambia es la transmisión por el Facebook Live de edición limitada los lunes a las 19.30 así que nos pueden ver por muchos canales medios y plataformas amigos queridos a seguir cuidándose y ya saben la tienda de Triumph Motorcycles sus novedades se vienen próximamente también en los capítulos de edición limitada cuídense chao nos vemos gracias por estar en esta media hora tuerca acá junto a nosotros chau chau